Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Marisol, pero qué vieranito, ¿eh? Mirá, estás de vieranito. Sí, sí, hay que ir palpitando la primavera y qué mejor pensar en la pizza, en las empanadas esas que había por ahí con una birrita, una cervecita, elegir el estilo ideal. Y dejar fluir el amor ahí en los enigmáticos. También. Que siga subiendo la espuma. Bueno, tenemos bastante, así que vamos rápido porque tenemos poco tiempo también. Así que dale. Pero la pucha. Sí, no, pero nos va a dar el tiempo de disfrutar. Como bien decías, hoy vamos a probarse de esas Andes que son cervezas mendocinas. Y vamos a arrancar por una bien divinita que es la rubia. Que siempre vieron la primera por la que vamos arrancando, es la latita amarilla. Y ahí luego voy a dejar a Javier que haga los honores y ayuda al equipo a servir. Como somos siempre, nos traemos las Andes. Esta es la rubia. La rubia. La rubia. La rubia es una típica lager, es una pilsner, el estilo. La verdad que es interesante, es una American pilsner. En este caso, la pilsner es un estilo muy tradicional que viene de la antigua República Checa. bien suave, bien fácil de beber, van a ver que es bien fresca en el color, van a ver que es bien clarita. Es un estilo lager. Acuérdense, las lagers son siempre las que son más suaves, más bebibles, más fáciles de tomar, más para la previa o para tomar solas. Son buenas compañeras para los inicios de una cena. Y en este caso, es interesante lo que hace cerveza Andes porque ellos se ocupan o se especializan en hacer cervezas que sean muy bebibles, muy refrescantes, ¿no? Van a ver que todas con distintos sabores y distintos estilos van a ser bastante bebibles y eso es interesante cuando hablamos de cerveza porque, bueno, obviamente va a permitir que podamos disfrutar sin mucha complicación al momento de maridar. A ver qué les parece esta lager. A mí me encantó, me parece más dulzona, ¿no? Súper suave. Yo te voy a contar algo. Muy bien. No está bien, pero es una de las que tomo yo en casa. Tengo dos. Claro, ¿ah, sí? Sí, dos packs tengo. Siempre una reserva. A mí me gusta, me gusta, me gusta la rubia. ¿Por qué nos convidas? Las tengo en casa, me voy a venir de casa. No podemos ir a la casa. Sí, bueno, ahí les digo, Andrea notó, Patio, claro, Andrea notó algo muy particular. Viene Andrea ahí. Me contaba Liliana Santupono, que es la Brumaster, que es mujer, la que hace todas estas cervezas, la Brumaster es mujer, que hay un secreto en estas cervezas. Ellos hacen una infusión con madera de maple, el maple es un árbol, porque esa madera le da a la cerveza después de la fermentación, de esa infusión que le agregan, un toque dulzón. Lo van a notar en todas. ¿Por qué? Porque tienen este secretito, que si se fijan no lo dice en la lata, pero ella me lo contó cuando hablábamos ayer, me dijo, esto es lo que le da a nuestras cervezas un toque dulzón que hace que guste mucho, sobre todo, a los consumidores de cervezas más frescas. Qué paladar que tengo. La verdad que sí. Eso, la verdad. Qué paladar, eh. Sí, sí, muy bien. Entrenado. Tal cual. Entrenado. Ya tuvo que agregar una palabra que puede pasar a otra cosa. Muy bien, Mercedes, muy bien. Muy bien, Mercedes. Bueno. Bueno, nos vamos a pasar a la roja, ¿sí? Ah, mi favorita. Vamos a la roja. La roja es una viena. Sí, una viena lager. Es interesante porque en este caso, las que son de este estilo, las lagers, siempre como decía recién, son más bien rubias, ¿sí? Las lagers suelen ser rubias, de distintos colores de dorado. Y esta van a ver que obviamente, como yo tengo servido acá, también es roja. A ver. Ahora, ¿cómo logran este rojo? ¿Quién está bien a lager? Bueno, con el tipo de maltas que se utilizan. En este caso, aparte de Malta Pilzen y Malta Múnich, que están en todas esas cervezas, tienen una de ellas Malta Caramelo. En las cervezas, las maltas ayudan a balancear los colores, también, aparte de dar la aromática y el sabor. Todas estas cervezas usan esos dos lúpulos argentinos, Pilzen y Múnich, pero en este caso, el agregado del caramelo hace que se sienta el olor a caramelo. ¿Lo sientes? Sí, se siente. ¿Para el vino? Sí. Y ahora cuando lo prueben, ¿qué lo van a sentir? Exactamente. Te cuento, Marisol, que a Javi le queda el gesto del vino, porque cada vez que sirve, lo... No, porque quiero que baje la espuma para que se vea el color. Las dos veces sí son lo mismo. Pero no le sirve esa espuma. Para que se vea... No, pero el cerveza sin espuma. Marisol dice que hay que tomarla con espuma. Claro, con espuma. Bueno. Porque está ya en el estómago. Para que la espuma, claro. Ella nos contó eso, ¿no te acordás? Sí. Que dijo, no hay que hacer el costado. Faltea esa clase. Sí, ¿eh? Faltea esa clase. Falta la clase. No, lo que usted decía es que se sirve con espuma, porque la espuma protege para que no se te vaya a agarrar y también se mantiene la temperatura. Tampoco hay que hacerle una espuma gigante, ¿no? Claro. Uno puede salir del costadito, vieron cómo se hace, para que tenga poca espuma y en el final dejarle un poco, que va a proteger, que el gas no se nos vaya tan rápido y que la temperatura se mantenga un poco más. Muy rico. ¿Te gustó la roja? ¿Eh? ¿A mí me gustó? Sí, mirá, la tomé toda. Sí, sí, me gustó. Sí, sí, sí. Bien. Muy rico. Ahora vamos a probar una muy particular. Andrea está feliz. Sí, yo soy en modo bariloche. Modo avión. Entonces ahora me tomo todo. Está igual. Está muy rico. No huela. Bueno, vamos a pasar a la criolla. Qué lindo color está, ¿eh? Porque vieron que ahora mismo podemos despegar del vino, ¿eh? ¿Qué color es? Es una wine. Púrpura. Es una wine beer. Granate, como le dije. Es termina. Muy linda. Ahí va. Es un color púrpura, granate. Vamos a empezar. Es una wine beer. Es criolla, chicos. Es una variedad de uva. ¿Qué se llama? Sí, la uva criolla. Mucha de la que compramos en la verdulería es uva criolla. Y es la única lata. Sí, sí, decinos. No, dale, dale, Mercedes. Creo que nosotros la estamos viendo de atrás. Y es la única lata que cambia el dibujo que tienen atrás. Fíjate que tiene como un viñedo. Me dejás, Erlí. Y es más oscura. Por favor, me dejás. No quiero perder este momento. No, 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 no. Y es más oscura. Y es más oscura. Claro que sí. Sí, bueno. Pasan varias cosas con esta cerveza. ¿Qué quiere decir? Tienen mosto de uva criolla. Acá tiene uvita. Claro. Mosto de uva criolla. Sí, exacto. En el proceso productivo. Esta cerveza la hicieron en conjunto con Alejandro Vigil, que es un enólogo muy conocido. Y la característica que tiene es que en el proceso productivo se usó uva criolla, que como les contaba, es una uva que se produce aquí en la Argentina. Es una de las terceras o cuartas más producidas en nuestro país. Y en general se usa para consumo. Y en este caso también se usó para hacer esta cerveza. Se hacen algunos minutos de criolla. Ya vamos a probar algunos. Acá lo que hizo la cervecería con la criolla fue hacer un homenaje a la avenida 2020. Y hay un dato muy simpático que me contó la Brumaster, que es, ven que el color es divino, ¿no? Y se da la sensación vino. Porque uno dice, hay vino, tiene que ser color vino. Bueno, la criolla tiene una piel muy clarita y no le daba el color. Entonces, en realidad, para que cuando la abriéramos, tuviéramos esa sensación de esta cerveza tiene mosto de uva, los colores se les pudieron dar con las maltas, las maltas tostadas. Ah, le imprimieron con eso. Claro, bien natural, además, también. Claro, porque, claro, sí, es parte del proceso. Porque en realidad la uva le daba la acidez y la frescura, que ustedes sienten en la boca, pero no es tan oscura la piel de esa uva. Entonces, no llegaba a darle un color que te diera sensación de que era una uva en beer y que había vino o mosto de uva ahí adentro. Y bueno, lo lograron con las maltas. ¿Qué les pareció? Porque esta es distinta. Es muy rica. Es rica. Lo que tiene es que, bueno, obviamente, de menor a mayor en el sentido de intensidad, esta ya empieza a sentirse con más intensidad. Y amarguita. Claro. Más cuerpo también. Sí, 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 porque ahí, bueno, como decía, hay varias maltas, hay más tostados y hay un poquito más de amargor, ¿sí? Y bueno, obviamente la uva, aunque sea suave, le imprime su personalidad también. Tal cual. Bueno, y ahora esta negra. Bueno, vamos a la negra. Quiero que siempre decimos que las negras son tipo Stout, inglesa. Bueno, esta es un estilo que, por ahí lo pasé para el grab, a ver si me sale pronunciarlo, Schwarzbeer, que es un estilo alemán. Schwarzbeer. Schwarzbeer, como sea. Sí, está basado en un estilo alemán de una cerveza negra. Mirá, mirá, todo el sonido, porque así como cuando destapás una gaseosa, el vino ni te cuento. El vino es Mozart. Esto es Chopin, ¿no es cierto? Por el shop de cerveza, Chopin. Pero estás infiradísimo hoy, ¿eh? Sí, por mirar. ¡Ya está bien! Escucha. Ese ruido, ¿no? Es inimitable. ¿Lo grabaste, Toffee? Sí. Mirá. Mirá qué color intenso, ¿eh? Qué bueno. Qué color intenso que tiene, ¿eh? Muy bien. Casi me voy. Y esta no es una Stout, que habitualmente probamos negras Stout cuando probamos a Lureza, que son como bastante más densas. Estas van a ver que tienen unas notas un poquito más ahumadas, están estas notas más intensas. Estas se toman un poquito más, a más temperatura que las anteriores, entre 6 y 8 grados. Y no es tanto, tiene que estar fresca. Y tiene dificilidad para un plato con ahumados, corderos, ese tipo de comida. Y bueno, ¿por qué no las pizzas freitas? Claro. Es riquísima esta. Ahora, creo que esto ya lo hablamos, no me acuerdo bien, pero bueno, el público se renueva. No llega, no llega, el público se renueva. No, ya. Netflix. No es el público. Netflix. No pudo. Se quedó en la T. Se quedó en la T. ¿Cómo es Netflix? Me acabo de tomar 200 pesos. Chicos, me perjudican la carrera. Netflix. Por Dios, brazo. Netflix. ¿Decí a ver? Decí Netflix. No puedo decir Netflix. No, no, pero... No le echemos la culpa a la cerveza, por favor. No, aparte que tomé un cachito. Pero si antes, antes de la cerveza y después es lo mismo. No te preocupes. No, no, no. No, yo lo que decía es, cuando yo estuve en London, cuando yo estuve en London, muchos ingleses la tomaban caliente. Claro. Sí, eso es porque esas en general son las festas, son las negras y negras, esas que son bien, con mucha densidad, mucha cremosidad. Esas se toman a 14, 16 grados. Se toman a temperaturas más altas que lo que nosotros estamos habituados. La mayoría de las cervezas que nosotros tenemos hoy acá se toman entre 4 y 6 grados, que es básicamente sacadas de la heladera, que nuestras heladeras de casa están más o menos a esa temperatura. Las negras, con mucho cuerpo, con mucho volumen, que generalmente son cervezas ale, que se toman con un poquito más de temperatura, porque ahí ya tenés aromática, cremosidad, peso. Ese es el motivo por el cual las toman un poquito más a lo que llamaríamos temperatura ambiente, ¿no? Vamos con la última. Vamos con la IPA. La IPA andina. ¿Qué tiene esta IPA de particular? ¿Qué tiene? Tiene un poco de uvas blancas. ¡Ah! Sí, Juan. ¡Qué bien! Es un plen de uvas blancas que se usa también... Ah, tiene una intensidad de aroma importante. ¿Sí? ¿Lo sentiste? Sí, 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 ya lo abrílo. A ver. Ya lo abrílo. Sí, porque tiene un amargor. De todas las que vamos a probar, es la que más amargor tiene. Es la que tiene el I.U. más alto, 35 de I.U., que es la métrica que nos habla del amargor. Siempre las IPA son más intensas, más engradas. Me encanta. Bien amarga. Es el amargor más cansado. Y lo interesante de esta es que tiene ese mosto de uvas blancas, ese blend de uvas blancas que se utilizó en el proceso productivo también para agregarle alguna aromática un poquito distinta que a las IPAs que probamos habitualmente. Es rica. Es rica, sí, sí, sí. Porque es diferente al resto. Es diferente. La IPA tiene un sabor muy particular, muy especial también, que la hace diferente. Sí, es una cerveza, además, muy interesante. Saben que el nombre IPA viene de que los ingleses del siglo, digamos, cuando producían este tipo de cervezas para exportaciones, deciden en algún momento empezar a exportar cervezas a la India, que era parte de su colonia, y obviamente tienen más carga de lúfulo para tratar de que lleguen en el mejor estado y mejor conservación después de los viajes en barco. Y de ahí viene el Indian Pay A, porque era la cerveza que se mandaba a la India. Ajá, mirá. Ah, no se sabe. Ahora ya sabés por qué. Sí, mirá. Está bueno. La verdad que es riquísima. Yo me quedo con esta, ¿eh? Yo siempre digo, además, lo que recomienda Marisol, que siempre tenés que tratar de probar otras que... Claro. Tal vez vos tenés la preferida, pero empezá a probar otras para variar un poquitito, ¿no? Exacto. Mirá toda la variedad que hay. Que luego uno se aburre en la vida. No, y aparte para conocer otros sabores, ¿no es cierto? En cerveza. A veces combinás con una comida, que puede no ser pizza, puede ser otra cosa, que también disfrute pan, salame, entre otras cosas. Claro. Y tal vez va con una IPA, por ejemplo. Y te gusta un poquito más. Es como aquel que pide helado siempre de chocolate y crema. Chicos, no. Hay que la variedad. Bueno, Marisol, reiteramos tus redes sociales. Dale. Me encuentran en Instagram como SolSomelie, mi web www.solsomelie.com.ar. Y bueno, espero que también hayan aprendido hoy un poquito más acerca de cervezas. Y como bien decía Javier, se animen a probar algunos estilos diferentes. Hay que hacerlo. Le agradecemos a la gente de Andes, ¿no? Por supuesto. Que vamos a disfrutar. Por supuesto, claro. Y a Liliana. A Liliana, la Brewmaster, una reina divina, que estuve hablando un montón con ella y me contó cómo hace sus pilotos, sus proyectos, las tiradas chiquitas para hacer investigación. La verdad, una genia. Así que gracias a ella por su tiempo también para explicar. Liliana Santobuono, la Brewmaster, como decía justamente Marisol. Bueno, Marisol, te mandamos un beso grande. Buen fin de... Besos, chicos. Buen fin de... Salud. Salud. Los de atrás saben cómo están, ¿no? Sí. Los de atrás están como nunca para no tener problemas. Bueno, nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vamos hasta el lunes, ¿no es cierto? Sí. El lunes no sabes el programón que tenemos. Además, la semana. Y además, viene alguien a hacer espectáculos, pero bien, la verdad que... Sí, el lunes, el máster, el martes es catering en vivo. Máster es catering con cocinero. Sí, cocina acá en vivo. Sí, exactamente. El catering que hay hoy. Bueno. Bueno, Andrés, que tengas buen viaje. ¿Qué es el ramo de novias? ¿Querés tirarlo antes de irte? Mi lugar, mi lugar no se toca. Este es de Borracha también, ¿no? Gisela, jamás. ¿Con quién tengo que hablar? Gisela, vos, ojo con las fotos que tenés, que te va a llegar la policía. Entrega los archivos. Bueno, nos vamos hasta el lunes. Que tengas buen descanso, Andrés. Gracias, muchas gracias. En serio, disfrutamos. Gracias, los quiero. Te vamos a extrañar. Gracias, yo también lo voy a extrañar, de verdad. Y la otra semana ya estará con nosotros. Sí. Mandarle un beso a Vicky. ¿Cómo? Mandarle un beso a Vicky. Sí, la voy a ver a Vicky. Después vamos a mostrar un fotito. Alguna foto nos vamos a mandar. Sí, le voy a mandar. Le mostramos acá también. Video también. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. Lo único que les pedimos, disfruten, por supuesto, disfruten, salgan. Diviértanse con el aforo necesario, con los cuidados necesarios. Utilicen siempre un elemento fundamental, que es esto. El tapabocas y también el alcohol y el gel. Y además el distanciamiento. ¿Para qué estar tan amontonado? Un distanciamiento lo podés despertar mejor y, por supuesto, después no tenés problemas. Lo único que te pedimos. Chau. Nos vemos el lunes. Chau. Que arranca la girafa, muy bien. Chau. 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 Chau.